Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Es que nunca habré nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer El día es un siglo sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias